Muy buenos días, niñas. Bienvenidos a la clase de informática de la sección inicial. ¿Y de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, vamos a hablar acerca de una parte de la computadora, la unidad central de procesos, más conocida como la CPU. Ahora bien, ¿qué es la unidad central de procesos? Es el cerebro de la computadora. Sí, donde se procesan los datos que ingresan y se muestran en la pantalla del computador. La palabra procesar quiere decir que va a ordenar los datos que se ingresan para luego convertirlos en información que es útil para nosotros. Nota, mira la imagen. Se parece a nuestra CPU de laboratorio de cómputo, ¿verdad? Ahora, recuerda, la CPU es el cerebro de la computadora. Ahora, ¿cuáles son las partes del CPU? Observa con atención. La primera parte se llama lectora o grabadora de CD y DVD. Luego de eso, vamos a conocer el botón de encendido, lo que te permite encender la CPU. También está el botón de reinicio. Es ese pequeñito que tú ves al lado del botón de encendido. Puede ser a veces al lado o debajo. Y los puertos USB. Sí, es donde papito o mamita colocan sus memorias. Sí, es una forma de almacenamiento que puede llevarse en el bolsillo del pantelón o en una cartuchera. Vamos a recordar otra vez. A ver, vamos a utilizar nuestra memoria. ¿Cómo se llamaba la primera parte? Muy bien, lectora o grabadora de CDs y DVDs. La segunda, vamos a recordar, a ver. Ahí está. Vamos a ver que están los puertos USB. ¿Y ese circulito grande? Sí, botón de encendido, correcto. Y el más pequeñito es el botón de reinicio. Ahora bien, podemos hacer una CPU. Bueno, necesitamos pedazos de cartulina o papeles de colores. Si no tenemos, podemos usar algunos retacitos de revistas también que nos pueden servir. Necesitamos una tijera, una goma, un lápiz, tal vez para hacer los trazos que me permitan después recortarlos. Mira mi amiguito Juan, él está recortando. Muy bien. Vamos a ver cómo se hacen. Ya tengo todos los cortes. A ver, tengo un rectángulo grande, que es el color amarillo. Otro más pequeño, que es un amarillo patito. Otro un poco más grande, que está de color moradito. Un rectángulo verdecito y dos pequeñitos azules oscuros. Ahora, tengo tres círculos. Uno verde, uno rojo pequeño y uno celeste. En total, ¿cuántos rectángulos tengo? Contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis rectángulos. ¿Y cuántos círculos? Uno, dos, tres. Correcto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Sí, ¿podemos hacer una CPU? ¡Sí podemos! Juan está cortando. Usa tijera y luego usará goma y ya ha usado antes lápiz. Comenzamos. Ahí está mi rectángulo grande. El morado. El amarillito. Muy bien. Esta es la lectora o grabadora de CDs y DVDs. Muy bien. El rectángulo verde. Y dos rectángulos azules. Estos son los puertos USB. El círculo verde será mi botón de encendido. Y el círculo celeste será mi botón de reinicio. ¡Ya tengo mi CPU! ¿Qué te parece si ahora cantamos la canción de la computadora? Una, dos, tres, cuatro, start. La computadora tiene cuatro partes. La más importante es el CPU. Sí, recuerda, es el cerebro de la computadora. El ratoncito tiene dos orejas y si les aprietas hace un clic, clic. El monitor es como una tele. Parece una tele, pero no lo es. Este es el teclado. Tiene muchas teclas. Números y letras. Funciones también. Muy bien, niños. Lo han hecho excelente. Practiquen en casa. Si pueden, con ayuda de los papitos, hagan su CPU. Un besote enorme. Cuídense mucho y nos veremos en la siguiente clase.